¡Aquí te estoy! ¡Quieres más con todo el poder, con toda la vida! ¡Esto se llama Fuerza de Rechor! ¡Uno, dos, tres! ¡Esto se llama Fuerza de Rechor! 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 Con las manos la broya que me lo saca a la vida, chica, madre ¡Un, dos, tres, va! Esta canción, dedicada para los que seguimos adelante, que no importa si es, se llama ¿Quién pone la final? Es más un nuevo poder, muchachos, y espero que toda la gente sienta toda la vida de la paz, que sienta todo el poder, que sienta todo el corazón con que venimos a cantar, y lo dice más o menos así, nunca imaginé poder hacer llegar el camino. ¿Qué? 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 Seguimos, 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 y esto se llama Chanda un Babilón. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, va! 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 Y ahora sí, muchachos, regresamos al reggae beauty. San Luis de la Vida Oh, 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 oh Y aquí es la Vida Muchísimas gracias muchachos Gracias por estar aquí Gracias por ver el rostro Pásala bien